Pasando Revista Que la Junta amplía los plazos Amplió el plazo de depósito de los pactos electorales Y ahora está ampliando Hay un titular que dice que la Junta Central Electoral Amplía el plazo de inscripción de las candidaturas municipales Una cosa son los pactos Y otra la inscripción de las candidaturas municipales Eso era, vencía el 20 de este mes Y entonces, bueno, pero ven acá Aquí está esto Oh, ¿para qué está aquí este matá? Aquí está esto, aquí está Noviembre Véalo ahí Día 20 Límite para el registro en la Junta Central Electoral De la lista con todos los ciudadanos seleccionados En la Asamblea o Convenciones Ahí está Límite para la corrección del listado De candidatos resultantes de Asamblea o Convenciones El 23 Ahí está el plazo El día 20 La Junta lo ha ampliado Ese plazo Ahí está El 20 Y la Junta lo ha ampliado Eso no es nuevo La ley faculta a la Junta Ampliar los plazos Para contribuir al mejor ejercicio del voto ciudadano Desde luego que la Junta No No lo amplía más ya De romper su propio cronograma Lo ajusta en el tiempo Eso está previsto Eso de ampliar Los plazos de la Junta Bueno, la noticia Más repetida En la primera plana De los diarios De circulación nacional En el día de hoy Es la ampliación De El contrato 30 años Lo encuentro mucho Mi presidente Luis Abinader 30 años Yo creo que con 20 Era suficiente Pero el presidente Está diciendo Que Ese contrato De Aerodón Que fue en el gobierno de Lionel En el primero De Lionel En el primero de Lionel Dice el presidente Abinader Que no Que no le dejaba recaudaciones al gobierno Y entonces ahora ha logrado Renovarlo por 30 años más Y entonces Por 30 años No Yo no recuerdo cuánto eran No creo que eran 30 Que lo tenían Porque de 96 A 23 No hay 30 Dice el presidente Que van a entregar 775 millones de dólares Y que van a hacer inversiones Por ejemplo Se habla El presidente explicó eso Se habla de la construcción De una De ampliación Del aeropuerto Internacional De las Américas José Francisco Peña Gómez Y de la construcción De una nueva terminal Allá mismo En el aeropuerto Que tendría capacidad Para recibir anual Dos millones De turistas Obviamente Que los aeropuertos nuestros Y el principal Que recibe más turistas Es El de las Américas Si estamos aumentando La llegada De los turistas Y vamos a llegar A 10 millones Anuales Los aeropuertos No pueden seguir Teniendo las mismas facilidades Hay que ampliarlo Y adecuarlo A esa cantidad De turistas Por donde llegan Más turistas A República Dominicana Obviamente Que por las Américas Y es de Punta Cana Esos son los dos Y es de Punta Cana Más Que de las Américas Entonces Recientemente Hubo una ampliación En el Punta Cana Y actualmente Se está ejecutando Una ampliación En el aeropuerto Cibao Una ampliación De la pista Para que tendrá Capacidad Para recibir Aviones Más grandes Y una capacidad Para más pasajeros Porque se está Incrementando Los vuelos Por ejemplo El aeropuerto Internacional De Cibao Está haciendo Conexiones directas Con Europa Entonces Todas esas nuevas Conexiones Implican Un aumento Un flujo mayor De pasajeros Entonces Hay que adecuar Entonces Punta Cana Recientemente Hice una ampliación Significativa Lo está haciendo El Cibao Y entonces En la renovación Del contrato De Aerodón Que el principal Aeropuerto Es El de las Américas El presidente Está hablando De que se consignó En el nuevo contrato La ampliación De la terminal Actual Y la construcción De una nueva Terminal Entonces El presidente Lo que a mí me gusta De ese Contrato Porque la discusión Es si se ampliaba O el gobierno Tomaba la administración De De los aeropuertos Esa podría ser Una de las discusiones Pero yo no voy a entrar En eso Eso es difícil Difícil Porque Luis Tiene un concepto Luis Abinader El actual presidente El que busca La reelección Tiene un concepto Claro En términos Gerencial En términos Ideológicos En términos De capital Y de privatizar Porque esas alianzas Público-privada No son más que Privatizaciones Indirectas Una nueva modalidad Que buscaron Los capitalistas Entonces Nadie espere Que Luis ahora Que Luis va A decir Que Lo va a administrar La administración Pública Y quitar Olvídense de eso Entonces ¿Qué es lo que hay que Sabiendo Estando consciente Como estoy yo consciente Que Luis Cree en eso De la privatización Y que este gobierno Encabezado por Luis Abinader No es verdad Que va a Va a dejar sin efecto El contrato de Aerodón Lo importante Las condiciones Que logró ¿Qué me gusta a mí? El listado de obras Que anunció Luis Con el dinero Que va a dar A Aerodón Eso es lo importante Que eso no va El presupuesto nacional A pagar intereses Y deudas No Él lo amarró Él Lo amarró Porque él dijo ¿En qué se van a invertir? ¿En qué obras Se van a invertir? Lo dijo Un puente allí Otro puente allí Un elevado allá Una avenida aquí Una prolongación De avenida allí Que se yo Cuántas obras deportivas Que se yo Cuántas obras En la provincia Lo detalló Amarrado tan O sea Que ese dinero No se puede coger Para otra cosa Porque Luis El presidente Abinader Consignó y anunció Para que eso El puente Flotante Se va a hacer uno Ya elevado Un puente Que va a sustituir Jacinto Peinado Paralelo Lo dijo El problema De la Jacobo Magluta El problema De la avenida Colombia Planteó soluciones Un elevado En qué se yo De qué se yo Cuándo Qué se yo Cuánto Lo planteó Luis Sí Para mí Eso es lo importante Que ese dinero Se va a quedar En obra Bueno Que en la capital Donde sea No vamos ahora Con un regionalismo Trasnochado Porque Santiago Para poner un ejemplo Para poner un ejemplo Santiago Monqui La Vega No tienen aeropuerto De Herodón Ahora Si Si los puestos Plateños Gritan Y dicen No presidente Pero la proporción Del aeropuerto Luperón Que es de Herodón Lo queremos en obra Aquí presidente Tienen razón Puerto Plateño Pero nosotros No podemos Ese dinero Tiene que quedarse Básicamente En la capital Ese plan de asfalto Que anunció el presidente No me gusta a mí Casi 350 millones Para afastar La Caleta Gran Santo No me gusta mucho El programa de asfalto El programa de asfalto En el gobierno pasado Y en este Se presta mucha corrupción Se presta mucha corrupción Pero Bien El presidente Anunció un plan Masivo de asfaltado La Caleta Lo merece Porque eso está Ahí mismo Del aeropuerto Llega En asfalto En asfaltado Ahora Hay obras Obras Ahí hay un elevado Que se va a construir En la Jacoma Que va a contribuir A descongestionar Todo eso Un elevado Que usted lo va a coger Allá Y se va a caer A la Duarte Entonces Lo que me gustó Yo no voy a estar vivo En el 60 Tú pretendes Estar vivo En el 60 23 23 Vamos 20 20 30 40 Son 40 años 40 menos 3 37 años 37 años O sea Que a ese contrato Le quedan 7 Al que había Y más 30 37 Porque hace 60 O sea que El que estaba Le quedan 7 Más 30 Son 37 años Porque es hasta 2060 Y estamos en el 23 Si usted lo calcula 20 30 10 40 ¿Verdad? Ay papá Lo importante Es que el dinero Que va a entrar Se va a hacer En obra Específica De solución O sea Ese dinero Se va a invertir En obra Reproductiva En obra Productiva Esos cuartos No se van a coger Ni para pagar Dieta Ni para pagar Sueldo Ni para pagar Intereses de deuda Ni capital De deuda Eso no va para atrás Porque este presidente No es un presidente De nacionalizar Nada Ni de devolverle Al Estado Sus funciones De instituciones Como el aeropuerto Todo lo contrario Ese mecanismo Ese mecanismo De Público-privado Los fideicomisos Eso Eso en el fondo Son Privatizaciones Y si no es De algo Me gusta El fideicomiso Público Ese sí Me gusta Como el que están Planteando para el CEA Que con la tierra Del CEA Se haga un fideicomiso Público Porque el fideicomiso Público Sigue siendo Propiedad Absoluta Del Estado Dominicano Ahí no participa Nadie más Que no sea el Estado Ese me gusta Pero eso del público-privado Aunque no sea Para una institución Existente Sino para crearlo ¿Qué es lo que hay? Que el Estado Ponga Que el Estado Le ponga Una parte A los privados Y son los privados Que van a Manejar eso Fideicomiso Público-privado De la Autopista El Ámbar Están buscando Todavía Inversionistas No No aparecen Porque los Los ricos De que meten Numeritos Dicen No conviene Esa inversión La La tasa De retorno Es muy larga Hay muchos años No, no, no Y no No han encontrado Dí en el primer Picasso De eso Y se quedó En el aire Hablando de Picasso Hay otro Picasso La ampliación De la carretera De Gurabo Ese Picasso ¿Dónde está Ese Picasso? Al presidente Ahora en la campaña Le van a sacar Ese Picasso Que dio Y no hay nada En absoluto Vámonos con Noticias del Mundo Noticias del Mundo Ahí están Las noticias del Mundo Que ha seleccionado La producción De Pasando Revista Para este miércoles Que es 15 de noviembre Siendo las 7.41 minutos De la mañana Más de 1.600 Agentes En la investidura De De Pedro Sánchez Eso es en España Daniel Novoa Jugará Como presidente De Jurará Como presidente De Ecuador El jueves 23 de noviembre Daniel Novoa Jurará Se juramentará Otro fiasco Allí en Ecuador Espérenlo Integran Integrante Del Tribunal Mexicano De Identidad No Binaria Murió a manos De su pareja Según la Fiscalía Estados Unidos Se coordina Con Japón Y Corea del Sur Antes de la reunión Entre Biden Y Xi Jinping El presidente De China Al menos Seis muertos Diecinueve heridos Y miles de familias Afectadas por Temporales En Paraguay Noticias del mundo Aquí en Pasando Revista Fiscal del caso De Donald Trump Prevé que el juicio Termine En 2025 Habrán pasado Las elecciones Miren Esa noticia De un juez Del tribunal Electoral De aguas calientes Es un estado México Aguas calientes Hay un juez Que apareció Muerto Con su pareja Ahí está Integrante Del tribunal Mexicano Era del tribunal Electoral De aguas calientes De identidad No binaria Murió a mano De su pareja Según Fiscalía No binario Es que se domina Que ni es hombre Ni es mujer Es las dos cosas No, no, no No mello No mello Eso no mello No mello No, no No es bisexual No Es una cosa diferente No binario Ahí hay muchísima gente Poniendo así No, no Bisexuales Que indistintamente Tienen relaciones Sexuales Con hombre Y con mujer Un hombre Es bisexual Porque le entra A la mujer Igual que al hombre Una mujer Es bisexual Porque le gustan Los hombres Y las mujeres El no binario No El no binario Se declara Ni hombre Ni mujer Es la dos cosas Entonces Ese juez Había logrado Un acta de nacimiento No binaria Y es el primer mexicano Que le entregaron Un pasaporte No binario Que quiere decir Que en el pasaporte No dice Ni hombre Ni mujer Sexo No dice hombre Sexo No dice mujer Diferente a un homosexual Diferente a un travesti Que travesti es homosexual Pero en el pasaporte dice Hombre El no binario No dice Si es hombre o mujer No binario Es las dos cosas Entonces hay muchísimas fotografías De él Con falda Y tacones Y con corbata Y traje Las dos cosas De aquí para arriba Es hombre Vestido de hombre Y de aquí para abajo Es mujer Y con abanico Un activista sexual Entonces tenía su pareja Y llegaron En la noche Y al otro día Lo encontraron A los dos Muertos Se mataron Los dos Se agredieron Con navaja De afeitar Y la fiscalía Desde el primer momento Dijo Se infringieron Las heridas Entre ellos dos No hay puerta Violada Ni nada Esa es la situación Aclarar Aquí estamos nosotros Mucho cuidado Confundirme En la cédula Mía El pasaporte Mío El arte de nacimiento Mía En la vida Mía Dice Hombre Mucho cuidado Mucho cuidado Mello No como tú Mello No como tú Lo mío Está claro Lo que pasa Es Que yo me siento Aquí todos los días A las seis y media A ocho Lunes a viernes Y los domingos De siete a nueve En Teleuniverso Canal 29 En Repasando Y yo tengo que Tener un abanico De conocimiento Para poder Bien orientar Bien orientar A mis televidentes Vámonos con Pasando revistas En la historia Pasando revistas En la historia Ahí está Mírenlo ahí 1915 El 15 de noviembre De 1915 Nació el músico Compositor Y director De orquesta Dominico Venezolana Villo Frometa Para lo que sepa El director De orquesta Más renombrado En Venezuela La Villo Caraca Voy Venga aquí Ahora Para decirle La Villo Caraca Voy La Villo Caraca Voy La oquesta De más fama De más fama En Venezuela Por ahí Por la Villo Frometa La Villo Caraca Voy Dirigida por El dominicano Villo Frometa Pasó 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 Un momentito Un momentito Un momentito Eh Como Como es El señor De américa Se me olvidó Ahora Ese Bolerista Felipe Pirela A Felipe Pirela Lo sustituyó José Luis Rodríguez El Puma En La Villo Caraca Voy La Villo Caraca Voy Fue Que puso A los Venezolanos A bailar Con orqueta Se tuvo que ir De aquí De República Dominicana Perseguido Por el Trujillismo Se estableció Allá Es una figura Prominente Del arte Venezolano Querido Y adorado Por el arte El pueblo Venezolano Simón Díaz El hombre De caballo Viejo Y Villo Frometa Son de las dos Figuras Del arte De la música Popular Cada uno En su nivel ¿Verdad? De Venezuela Así que Póngalo ahí Un día Como hoy Murió Nació Villo Caraca Voy El director De la Villo Caraca Voy Villo Frometa Murió En el 88 Murió 1988 Murió Villo Frometa El creador Y el fundador De la Villo Caraca Voy Bueno Solo nosotros Aquí Debimos haber puesto Felipe Pirela Te voy a hacer un cuento Que es verdad Estando yo en Puerto Rico En 1973 En 1973 Septiembre del 70 Agosto Creo que septiembre Por ahí Estando yo trabajando En un parqueo En la Avenida Ponce Entre la parada 22 y 23 Tan 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 Que matan uno allí Cuando fui Felipe Pirela Vámonos con el titular Principal El titular Principal Para el día De hoy Ahí está el titular Principal Seleccionado Para la edición Correspondiente A este miércoles 15 de noviembre Extienden 30 años más A la concesión De Aerodón Abinader Dice Empresa Abonará Al Estado 775 millones De dólares Ahí está el titular Principal Se lo repito Extienden 30 años más A la concesión De Aerodón Abinader El presidente Abinader Dice Empresa Abonará Al Estado 775 Millones De dólares No más Magistrado A mí no me gustan Las privatizaciones Yo soy un hombre Pro Estatal Y si es Ese es el concepto Que yo tengo Eso de que el Estado Es mal administrador Eso es mentira Vean la casa Ahí la entrevista De Fellito Hoy en el Caribe Para que ustedes vean De 50 a 60 millones Que cobraba La empresa Que tenía El cobro Del servicio Del agua De la K Que se venció El contrato Usted sabe ¿Usted sabe a cuánto Lo está llevando Lo lleva Fellito Por la K 100 y 120 millones Lo dobló Lo dobló Mensual Lo dobló Entonces No es verdad Que el Estado Es deficiente No Hay gerentes Del Estado Que son deficientes El Estado No es deficiente Pero No le hablen A Luis De algo Que está privatizado De que volverlo Para atrás Es todo lo contrario Entonces Como ese es un hecho Y el que preside El Estado Hoy Día Hoy día Y que tiene posibilidad De cuatro años más Piensa así Ya Esa es la realidad Que me gustó Que el presidente Está detallando ¿En qué va a invertir Los 775 millones Que va a avanzar En seis meses Porque no Es en seis meses Que lo va a dar Que lo va a invertir En obra Reproductiva Que no lo va a echar En esa facón De salario Dieta Automóviles Para los funcionarios Viajes Intereses Deuda En obra Viales Sobre todo Y deportiva Ahora falta ¿Quién va a administrar Eso presidente? ¿Quién va a administrar Eso? Hay funcionarios De usted Que esos cuartos No se le puede poner La mano Porque usted sabe Por qué presidente Usted tiene que Que es directo Usted que tiene que Administrar esos cuartos Presidente Vámonos con el titular Extra El titular extra Para el día de hoy Titular extra Alcaldía de Santiago Responde A dirección De contrataciones Sobre suspensión Licitación Contratación Recogida de basura Por Atiéndeme ellos Que esas cifras No todo el mundo La ley 1683 Millones 654 Mil 280 Con 896 Ahí está Ahí está No es una pendejada Ahí está Repito Alcaldía de Santiago Responde A la dirección De contrataciones Sobre suspensión Licitación Contratación Recogida de basura Por 1683 Millones 654 Mil 280 Con 896 Millones Calladito El ayuntamiento De Santiago Quería Adjudique ese Contrato Calladito Ahí Ajá Pero no es Renovar No Es con El alegato De que la flota Del ayuntamiento Está muy Deteriorado Y lo que recoge El ayuntamiento Privatizar ¿Por qué no hablamos De coger un préstamo Para renovar Esa flotilla Quiere dejarlo A ver Antes de irse Todo privatizado Todo lo quiere dejar Privatizado La que recogía El ayuntamiento El porcentaje Que recoge El ayuntamiento La está privatizando Con el alegato De que la flota Que recoge Eso Está muy Deteriorada Ah pero lo que Hay que renovar Esa flota Cuidadito Compar Gallo Cuidadito Si al 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 postrarse La paloma Al caer El día Cuidado Cuidado La elección Están allí A tres meses Tú vas a ser Sustituido Y tú quieres Dar un contrato De mil Seiscientos Cincuenta y cuatro Millones Para dejárselo Al que venga Buen reto Del día De eso se hablará A partir de hoy Y yo hablaré De eso Nos vemos mañana A las seis treinta Y esta noche En Ruta Electoral Continúan con la programación De Luna TV Canal Cincuenta y tres Así wo Sincuenta y tres Pasando revista